A las horas he pensado amor, que tú eres mi vida Que tú llenas de ilusión, cada momento día a día Tú, sólo tú Tú, sólo tú Me he quedado pensando si en verdad tú eres para mí Para mí, no comprendo, no sé por qué tú estás aquí Tu forma de besarme, tu suspiro, yo pierdo el control You know my pretty baby Y es que tú, eres la dueña de mis sueños Tú, la que no sale de mis pensamientos Tú, la que me mata con un beso La que sabe bien cómo provocar todo eso Tú, es la dueña de mis sueños Tú, la que no sale de mis pensamientos Tú, la que a mí nunca me reclama Tú, la dulce niña que eres dueña de mi cama Si tú supieras no hay momento por las noches Que tus caricias algo dentro me provoquen Solo tu gesto de cariño y tu mirada Hacen que yo pierda el sueño toda la madrugada Si yo quisiera dar la vida en un beso Pero sólo tú sabes cómo hacer eso Y has ido todos viajando en un mismo sueño Apoderarme de tu cuerpo y ser su bebé Y es que tú, eres la dueña de mis sueños Tú, la que no sale de mis pensamientos Tú, la que me mata con un beso Tú, la que sabe bien cómo provocar todo eso Tú, eres la dueña de mis sueños Tú, la que no sale de mis pensamientos Tú, la que a mí nunca me reclama Tú, la dulce niña que eres dueña de mi cama Todo lo que provocas mami Todo lo que te entregas a mí Me quema fuego lento nena Pero lo haces así Con sólo volver a tocarte Probar tus labios y besarte No puedo soportarlo más Solo déjame amarte Todo lo que provocas mami Todo lo que te entregas a mí Me quema fuego lento nena Pero lo haces así Con sólo volver a tocarte Probar tus labios y besarte No puedo soportarlo más Solo déjame Y es que tú, eres la dueña de mis sueños Tú, la que no sale de mis pensamientos Tú, la que me mata con un beso La que sabe bien cómo provocar todo eso Tú, eres la dueña de mis sueños Tú, la que no sale de mis pensamientos Tú, la que a mí nunca me reclama Tú, la dulce niña que eres dueña de mi cama Cada momento que no te siento Hay algo que me quema, baby Pero fuego lento Pero te tengo Sigo teniendo Aquel amor tan lindo, nena Que llevas por dentro Amor Que llevas por dentro Amor No, no, no Tú Tú, la bala de diamante Con el bebé de la pista Baxi Contra el mundo entero Yeah, 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 yeah Gracias.